Carlos Díaz de León, platícanos, la elección de 2021 será una elección con nuevos partidos políticos, por lo menos habrá cinco, por lo menos, algunos de ellos tienen buena capacidad competitiva como México Libre de los Calderón y Zavala, ¿qué significan estos nuevos partidos? ¿Van a debilitar al PRI, a los otros partidos? ¿Van a ser alternativa o no van a servir para nada? Mira, en primer lugar, en política el divide vencerá, es muy importante para el Partido del Poder, pero finalmente la Constitución plantea la posibilidad de que cada seis años haya la posibilidad de la formación y creación de nuevos partidos políticos. Bueno, tú ves el caso de Margarita Zavala y Felipe Calderón, pues le quitarán alguna cantidad importante al PAN, porque ahí vienen, pudieran dividir algún voto de por ahí. Y por otro lado, como tú lo sabes, los partidos políticos de nueva creación están obligados constitucionalmente a participar de manera individual en un proceso electoral, solos, no en alianzas. Entonces, en este primer proceso pueden correr el riesgo de no conseguir el registro, pero también pueden dar sorpresas importantes. ¿Por qué? Porque finalmente la historia nos dice que de cinco o cuatro partidos que intentan convertirse en nuevos partidos políticos, algunos dos o uno queda vivo, ¿no? Entonces, pudiera darse por ahí. Sí, habrá alguna división y resta de militantes a algunos partidos políticos, de otros más, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este sentido? Bueno, también yo siento que los partidos históricos, en alguna medida, tienen que hacer una chamba interesante y en ese sentido el PRI va a hacer un trabajo de reencuentro, de acercamiento, de mucha humildad, de mucha sencillez con la gente que le ha dado el respaldo en algunas elecciones del pasado. Entonces, tenemos que ir al reencuentro con la militancia y con los simpatizantes y decirles, bueno, que el partido es una institución con ciertas características y las instituciones no son malas por sí mismas. Las instituciones las pueden echar a perder quienes las dirigen en el momento que estaban al frente de estas instituciones, ¿no? Y en el PRI tú te has dado cuenta que ha habido gobiernos de todo tipo, de centro, de izquierda, moderados, en fin, de derecha o neoliberales, como le llaman últimamente, ¿no? Pero finalmente la institución ahí está. Es una institución que si la vuelves a echar a caminar tiene estructura, tiene vida institucional y si le subes candidaturas representativas, pues yo creo que puede haber una complementación importante. Hay quienes dicen que cada vez es menos la simpatía al PRI porque los jóvenes que se están sumando al voto no creen en el PRI. Bueno, es que la juventud, mira, yo creo que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Los jóvenes, yo fui joven, como tú también lo fuiste, y la experiencia y el conocimiento de los años nos va mejorando, nos va echando a perder. Porque cuando una gente tiene un espíritu constructivo, un espíritu de mejorar, cambias para mejorar, todos los jóvenes tienen que ver este asunto con la posibilidad también de que hay oportunidades en el PRI. Yo creo, considero que en el PRI va a haber muchas candidaturas de gente joven, pero no nada más por ser gente joven, gente joven representativa, con carácter, con formación. Y en el PRI hay gente con cierta madurez, aunque tengan edades, que estén en el rango de los 25, a los 35 años, 25, 40 años, que serán candidatos importantes en el PRI. Entonces, ellos tendrán oportunidad en este momento. ¿Qué significa algunas declaraciones de la señora Jacob Polepsky de que podría haber alianzas PRI-morena? Mira, es una alianza que en primer lugar yo la siento muy complicada, muy difícil, casi imposible. En primer lugar, porque el odio, el rencor que tiene el máximo dirigente de Morena hacia el PRI, es prácticamente, no le veo la más bien posibilidad de acercamiento. ¿No son lo mismo el PRI-morena? No es lo mismo, aunque se comenta que pudiera. No es lo mismo. El PRI fue un partido hegemónico y que en alguna medida tomó decisiones en la etapa de los 60, vamos a decir, decisiones autoritarias, menos democráticas. Pero a pesar de que el PRI tenía el poder, recuerda que en los 60 fueron los diputados de partido, en los 80, en los 70 fueron los diputados de representación proporcional, en los 80 más diputados de representación proporcional. Hay quienes dicen que no es lo mismo, pero es igual. Yo digo que no, que no hay similitudes ahí. Siento que en el caso de Morena, Morena pudiera ser una especie de un PRIismo vulgar, vamos a decir. ¿Es el lumpenprista? Pudiera ser, pudiera ser. Pudiera ser por ahí un PRIismo vulgar, un PRIismo que no está a la altura del reto, vamos a decir. Pero afortunadamente siempre en el PRI las posiciones más progresistas son las que se imponían en su momento y respondían y adaptándose a las condiciones del momento que enfrentaban. Entonces el PRI, en alguna medida, con sus ciertas características, fue un partido que se fue adaptando a los tiempos. Y tú ves un PRI de los 40, 50 años, son distintos en sus conformaciones, tanto en el discurso como en la conducta. Entonces puede haber algunas similitudes, pero no son iguales. A ver, Carlos Díaz de León, por último, dime, ¿cuál es la ideología en la geometría que conocemos? ¿Cuál es la ideología del PRI de izquierda, de centro o de derecha? Yo diría que es un centro progresista. El PRI es un partido comprometido con la democracia liberal, que es muy importante, y comprometido también con la justicia social. Es decir, el PRI está a favor del equilibrio del poder, de la división del poder, está a favor de los órganos autónomos, está a favor de la libertad de expresión, está a favor de la defensa de la libertad económica, de la propiedad privada, está a favor de que las grandes mayorías del país tengan oportunidades, está a favor de todo esto. Es un centro democrático progresista, vamos a decir, en el PRI. Y lo importante en este momento, precisamente en el mundo, es lo que queremos. Queremos mejor y mayor democracia. Y en este sentido, un presidente demócrata tiene que abrir los cauces a darle mejor participación a la ciudad. ¿Está en riesgo la democracia mexicana? Está en riesgo, está en riesgo porque estábamos comentando la intromisión en el poder legislativo del presidente, la intromisión en la Suprema Corte de Justicia, la intromisión en los órganos autónomos, el control que tiene de los recursos federales para poner de rodillas a los gobernadores y a otra serie de factores importantes en el ejercicio del poder. Sí está en riesgo, pero es importante que en 2021 la oposición en general haga un frente importante para tratar de ganar la mayoría absoluta en Cámara de Diputados. Y ganando eso, se acabó la cuarta T. ¿Es posible ser un frente único? Es posible y debe ser posible. Si las oposiciones actuamos de manera patriótica y responsable, muy responsable, esto tenemos que hacerlo por ahí porque si no el país se sigue destruyendo de manera severa.